En tu DN, vivimos tu pasión. Frente a la MLS con el debut del mejor de todos los tiempos, Leonel Andrés Messi con Chetín y está en la cancha del Dry Pink Stadium del Inter Miami para hacer su debut frente a la máquina cementera de la Cruz Azul y hoy absolutamente todos somos Messi.